El ministro de Interior y Justicia, Tareguel Aysami, informó que se logró el decomiso de 5.052 kilos de cocaína de alta pureza y destacó que esta es la segunda incautación más importante en la historia del país. Milano Zambrano nos tiene los datos. Desde Puerto Palúa, el ministro Ayl Aysami felicitó a la Guardia Nacional y destacó algunos puntos que contiene el informe de Naciones Unidas en materia de drogas respecto al país. Venezuela figura en la quinta posición como país de mayor incautación de droga incautando el 4% de los decomisos mundiales que se realizan, que se practican a nivel internacional sobre todo lo que se refiere a la droga de cocaína. El comandante general de la Guardia Nacional, Luis Mota Domínguez, explicó el procedimiento. Afirmó que la droga viajaba escondida dentro de estas 12 retroexcavadoras. Luego de labores de inteligencia y seguimiento del caso, se incautó la cocaína en esta maquinaria pesada. El alijo tenía como destino final el puerto de Bilbao, España. Y después, una vez estando seguro, haber chequeado todo, haber recibido la información de la ONA, se procedió a hacer el corte con sopletes de Toxicot, y ustedes pueden ver en cámara los tres cortes que se hicieron. Esto trajo como consecuencia la incautación de 4.200 panelas de clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 1.2, para un total de peso bruto de 5.052 kilos o 5 toneladas. Dos personas están detenidas por este caso y continúan las investigaciones para determinar y precisar los carteles internacionales vinculados a este cargamento. Durante la visita al Estado Bolívar, el ministro Tarek Laisamy también ratificó la voluntad del Gobierno Nacional de retornar la paz al rodeo. Manifestó que no se está realizando una negociación, sino un diálogo, para así retornar la paz a ese penal. En Puerto Palúa, en el Estado Bolívar, en Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.